El piloto español Carlos Sainz fue anunciado hoy por la escudería Ferrari como nuevo integrante de su equipo para las temporadas 2021 y 2022 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Con ello, reemplazará al alemán Sebastian Vettel luego de que no llegó a un acuerdo con el cabalino rampante para renovar su contrato y que abandonará una vez que finalice la temporada 2020. Ferrari será el cuarto equipo de Sainz desde que se unió a la parrilla de Fórmula 1 en 2015, tras estar anteriormente con Renault y más recientemente McLaren.